Río Pacota de nuevo progreso se desborda. En consecuencia de las fuertes lluvias y no contando con el sistema de protección, Río Pacota arrasó con 90 familias y con 250 hectáreas de sembrío entre plátano, arroz y cacao, perjudicando al mismo tiempo a la institución educativa número 0248 Las Palmeras. Los alumnos no podrán estudiar por la situación precaria que se encuentra y su local comunal también fue perjudicado. Dicho hecho agarró por sorpresa a los pobladores a las 3 de la mañana. Los pobladores de Las Palmeras se encuentran sin luz ni agua y de miedo que vuelva el caudal con más fuerza. Dicho caserío se encuentra en la región San Martín, provincia de Tocache, distrito de nuevo progreso. Los pobladores manifestaron que similar hecho sucedió el 2011 y hasta el momento no es atendido. Cabe señalar que el mismo año se priorizó la defensa ribereña Palmeras Pacota y que fue aprobada. Sin embargo, no es una realidad hasta la fecha. Y ahora estoy en la región tan normal. Mi nombre es Carlos Enrique Gil Quesada, docente de atención educativa 0248, donde el río se viene afectando la infraestructura de nuestro colegio, estando ya a vísperas, iniciar el año lectivo. Podemos observar acá a nuestros alumnos, una y otra manera, los pobladores rescatando de la fragura de este río. En el 2011 salió esta misma magnitud. A raíz de eso las autoridades empezaron a gestionar un proyecto en el cual no se cristaliza. Es por eso que pedimos nosotros al gobierno central que, por favor, no queremos tener pérdidas humanas. Ha llevado más de 250 hectáreas. Han sido afectadas 90 familias aproximadamente que lo han perdido todo en su magnitud. Y pedimos el apoyo de nuestro gobierno central para que se cristalice este proyecto de la defensa ribereña palmera-pacota. Y no queremos tener este problema donde el pueblo se puede perder a raíz de estos caudales, de estos ríos que se han salido de su órbita.